Yoko Ono está produciendo una película que explorará su relación con el fallecido John Leonard, documentando su matrimonio, sus proyectos y sus ideales de paz. Anthony McCartney, nominado de la Academia en 2015 tras escribir y producir la teoría del todo, será el encargado de escribir la cinta. De acuerdo con Michael DeLuca, coproductor de esta película, la historia se centrará en temas como el amor, la valentía y el activismo en Estados Unidos, y tiene la intención de inspirar a los jóvenes a defenderse y tener una visión clara del mundo que quieren. El proyecto se centrará en los años 70, lo que incluirá la salida de John Leonard de los Beatles, su trabajo musical en conjunto y el asesinato del intérprete en 1980. ¿Qué opinan kiwinautas? ¿Creen que Yoko Ono fue la manzana de la discordia? En otras noticias, el pasado 23 de enero se reveló el título del episodio 8 de Star Wars, y está programado para estrenarse el 15 de diciembre de este año. Sabemos también que la princesa Leia aparecerá nuevamente junto a Luke Skywalker en The Last Jedi, pero ¿qué pasa con Han Solo? El codirector Christopher Miller ha anunciado hace apenas unos días en redes sociales que el spin-off de Solo ya está rodándose. La película explorará la juventud del personaje interpretado por Harrison Ford antes del episodio 4, y probablemente también el momento en el que Han conoce a Chewbacca. El joven Han Solo será interpretado por Alan Ehrenrich, a Woody Harrelson como su mentor y Donald Glover como el joven Lando Calvician. Miller escribió Han First Shot, haciendo referencia a la discusión que mantienen los fanáticos de Star Wars desde que A New Hope fue remasterizada. Who Shot First? Han o Grido. En la publicación se incluye una fotografía de la claqueta, en la cual se puede apreciar el título provisional de la película, que es The Red Cup. The Last Jedi llegará antes que dicha cinta, la cual está prevista a estrenarse en 2018. Pero mientras tanto, ¿qué opina Kiwinautas? ¿Les está gustando el casting? Porque a mí no me convenció el joven Hanson. Estoy a equivocarme. ¡A mí tampoco! Esto es todo por hoy, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gaby y esto fue El Kiwi Informativo. ¡Agua! E los. ¡Buenos días!